Me gustó esta experiencia muy buena, yo nunca he estado algo así, me encantó. Maravilloso porque eso nos acerca con las figuras políticas como él y nos da la idea de que en cualquier momento nosotros también podríamos llegar a esos cargos. Me encanta que nosotros podamos dar nuestro punto de opinión, es muy bueno así para que escuchamos las dos partes. Los jóvenes muchas veces ven a las autoridades muy alejadas, acercarlos a la realidad, obviamente que es muy interesante, yo creo que es una bonita labor que hace el Senado hoy día. Tener esta instancia sirve mucho a los niños porque tal vez también su imagen, o sea, su percepción de lo que es ser un senador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!